magnífico ser bienvenido a esta tu dimensión vida factory como siempre es un verdadero verdadero placer el saber que nuestras voces son trascendentes para alguien como tú y que al igual que nosotros va en camino evolutivo a un cambio radical verdaderamente nos resulta hoy increíble darnos cuenta y hoy tengo tengo ganas de hablar así así es así medio de gala hoy 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 es importante darnos cuenta de que los nuevos amigos y la forma de tener nuevos amigos también trasciende y en este plano existencial en esta dimensión tecnológica y en esto que estamos viviendo hoy en día cada uno de nosotros a nuestra forma de ser y entender los nuevos amigos son los del futuro para nosotros son personitas de 0 a 10 años si es es verdaderamente impresionante que ahora nuestros verdaderos amigos o amigos del futuro como les hemos llamado así es sean aproximadamente de esa edad para nosotros es algo obviamente trascendente que habíamos llegado a dar este paso evolutivo el cual nos hace llegar a que esas personitas nos vean como amigos no desde luego porque es fundamental reconocer y darte el tiempo de pasar un buen momento con nuevas amistades conocer gente nueva y si de repente te da la vida la dicha de que puedas tener amigos infantiles amigos pequeños amigos de meses de verdad que tu vida puede cambiar y si eres padre de familia ojalá tengas la capacidad honestamente y con todo el amor y todo el respeto de ser el mejor amigo de tu hijo sí porque no sabes cuánto bien les hace sentir que algo tan cercano que tienen a su lado sea su amigo y que pueda compartir jugar platicar y experimentarse con ellos de verdad que es increíble volverte tú a experimentar y darte la oportunidad de que un ser pequeñito un ser increíble magnífico que no puede ser menos que eso a como sea ya si te resulta medio respondón es tu responsabilidad y tú haces tú te has encargado de toda esa creación pero todos los niños tienen un momento de lucidez como unos seres que conozco que somos nosotros mismos y algunos otros que hemos podido experimentar para darnos cuenta de que antes antes un amigo se se forjaba muchas de las veces si te sacaba de un problema en el que te subiste te sintieras asustado o con algún conflicto y alguien le decimos aquí que le saltaba te hacía el favor o intercedía por ti te decía voy te voy a hacer el paro ya desde ese momento era tu amigo sí que claro es esa esa amistad de lealtad de gratitud de verte y que se emocionen y que experimenten no sé todas estas emociones vivenciales contigo es algo extraordinario si tienes la oportunidad no la dejes perder si date la oportunidad de sentir esas nuevas amistades y te digo no sé a todas esas personas que sabemos que nos escuchan y que nos dan nos dan su tiempo de verdad que tú amigo mil gracias de verdad gracias no no me importa muchas de las veces el hecho de rotundamente decir algo que puede herir a cualquier persona de muchas cosas de las que decimos aquí son bajo nuestra propia experiencia y de verdad que es algo que nos motiva nos ayuda nos ayuda a clarificar y clasificar a dónde queremos llegar con cada cada uno de nuestros pensamientos son experiencias totalmente diferentes son vivencias magníficas con las cuales uno se queda y dice guau quiero llevar si ya me di cuenta que puedo hacer esto ahora quiero llevarlo a otro nivel para que esas personas que vienen de atrás que apenas van empezando sepan que hay otra forma de vivir y que no siempre estar en el pinche cagadero en el pinche forma preocupación de saber que puta ya estoy creciendo no desde luego porque a los tres años les pesa sonreír a los cuatro ya ya manejan un tipo de actitud completamente errática que saben lo que están haciendo y ese bicho llamado ego está prevaleciendo ante la luz no entonces uno debe de darse cuenta y tomarse el tiempo muchas de las de las ocasiones para para experimentarse como niño nuevamente no que es la valía la plusvalía de las personas con las que estás hoy en día cruzándote en cada momento de tu día y estás forjando nuevas amistades es vital que lo reconozcas para que tus amigos del futuro sean trascendentes y te sigan ayudando a trascender y te pongan una actualización de vez en cuando no y siento que ahora ese dicho que dice tienes que volver a ser niño sí o regresa a tu niño interior que tanto se ve sonado en youtube y por todas las o por dos lados pero nunca te dicen cómo llegar a ser otra vez el niño interior cómo experimentas otra vez el niño si tienes la oportunidad de tener un amigo de esa edad ya ya estás del otro lado y puede ser tu hijo puede ser tu sobrino puede ser puede ser cualquier un chavito que te encuentras en el metro en donde sea en donde sea si le dedicas un minuto a eso tu vida trascenderá pero si te das la oportunidad de compartir de darle un poco de tiempo te darás cuenta que ese niño interior nunca se durmió sólo se escondió así que hay que darle más fuerza más empuje y más amor a las cosas que estamos haciendo desde luego porque si no sale de ti mismo no va a salir de ningún otro lado todo lo que se origine desde el centro de tu ser desde tu pensamiento promotor desde la alegría de reconocerte y saber quién eres va a ser que tu vida cambia en absoluto porque esta vida merece ser vivida como dios manda como el universo quiere que la viva tu hijo del universo y lo único que importa es lo que tú pienses lo que tú sientas y lo que tú quieras hacer y si quieres ser nuestro amigo del futuro bienvenido este es tu canal vida factory un joan linton